Bueno, para la marca es un gran desafío y un gran honor vestir a un club con la trayectoria y la historia que tiene estudiantes. Principalmente desde ese lado, para la marca es un privilegio dar su primer paso en el futuro argentino con un tour de este renombre y este conocimiento a nivel regional y mundial, obviamente. Así que la verdad que muy contentos por este desafío, por esta oportunidad que se nos dio ya desde el primer año de la marca en el país. Y bueno, para este año obviamente el objetivo de la marca siempre es ayudar a los atletas a sacar su mejor rendimiento. Entonces en este punto nuestro objetivo es aportar al club y a través de los jugadores y a través de nuestra indumentaria y nuestros productos una performance mejor que ayude al club a lograr resultados y los objetivos que tiene planteados para este año.